La Guardia Civil, en colaboración con funcionarios del Servicio de Vigilancia Duanera de la Agencia Tributaria, han intervenido más de 445 kilos de cocaína en Algeciras. Los narcotraficantes habían escondido la droga en 14 mochilas que habían sido introducidas entre pollos congelados, la carga legal que transportaba el contenedor. Se trata de la técnica habitual de gancho perdido o gancho ciego, en la que la droga se esconde dentro de una mercancía legal sin que el exportador ni el importador tengan conocimiento de ello. Como consecuencia han sido detenidas dos personas acusadas de contrabando y de un delito contra la salud pública. La droga estaba oculta en un contenedor de tránsito y su destino era Emiratos Árabes procedente de Brasil. La investigación sigue abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.